Hola amigos, hola amigos, y esta no es una película de huevo cartoon, pero casi lo es Vamos a explicar el principio del valor absoluto en los números enteros Utilizando a nuestros amigos, los huevos Buenos días, buenos días, buenos días Vamos a hablar hoy de un tema muy importante que se llama valor absoluto de los números enteros Para hablar de valor absoluto de los números enteros vamos a utilizar un dispositivo gráfico llamado la recta numérica Originalmente solo teníamos los números positivos que están a la derecha de algo que llamamos cero Al vernos en la necesidad de utilizar los enteros negativos, la recta numérica se extendió hacia el lado izquierdo del cero ¿Qué es el cero? Bueno, simplemente el cero es el lugar donde se pierde la cantidad En el concepto de valor absoluto lo que medimos es la distancia desde el cero hasta la posición que ocupa el elemento que está ubicado en la recta numérica Por ejemplo, este elemento está 1, 2, 3, 4 posiciones hacia la izquierda Su valor absoluto es 4, aunque su valor como número entero es menos 4 Su valor absoluto no tiene signo, es simplemente 4 unidades de distancia Aquí estará con el valor menos 3, pero a 3 unidades de distancia del cero su valor absoluto es 3 Aquí su valor como entero es menos 2, pero su valor absoluto es 2 Aquí está con valor entero menos 1, pero su valor absoluto es 1 Y acá, si dejamos que el huevo caiga en este elemento, pues simplemente dejará de ser Estará en la posición cero y no tendrá valor absoluto alguno O en todo caso, su valor absoluto sería cero De la misma manera, si este elemento que vamos a medir su distancia Se coloca del lado derecho, donde hay valores positivos Su valor como entero es 1 Y su valor absoluto o su distancia hacia el cero es 1 Aquí su valor absoluto es 2 Luego su valor absoluto será 3 Luego su valor absoluto será 4 y así sucesivamente Bueno, hay un problema que no ha resuelto la matemática Es cuál es el valor absoluto cuando un huevo está en esta situación Ni cuál es su valor entero Pero solo sabemos que está pasando Llega a cero Y sigue su camino Como un ovni Un ejemplo muy ilustrativo de este tipo de problemas es Reorganizar o acomodar los números de acuerdo a su valor absoluto y su posición correcta en la recta numérica Supongamos que tenemos acá Supongamos que tenemos acá el valor más 4 Y aquí tenemos el valor más 1 El más 1 está en una posición a la derecha de nuestro cero Y el 4 está en la cuarta posición Valor absoluto 1 Valor absoluto 4 El menos 1 El menos 1 está en una posición a la izquierda del cero Valor absoluto 1 Y valor entero menos 1 El menos 2 está en una posición más allá Más lejos del cero El 3 negativo Tendrá que estar en la posición correcta Tres posiciones a la izquierda del cero Su valor absoluto es 3 Pero su posición es menos 3 El 3 positivo está en tres posiciones a la derecha del cero Y el 2 positivo estará en dos posiciones a la derecha del cero Y el valor absoluto del 2 positivo es 2 El valor absoluto del 3 es 3 Y aquí tenemos los datos ya ordenados Valor absoluto 1 Valor absoluto 1 Valor absoluto 2 Valor absoluto 2 Valor absoluto 3 Valor absoluto 3 Valor absoluto 4 Y valor absoluto 4 El valor absoluto no tiene signo ¿Qué es el valor absoluto? A diferencia de los valores constantes Estos valores variables Pueden cambiar de valor absoluto Dependiendo de la distancia que tengan Desde el cero Por ejemplo, en este caso La letra B tiene valor absoluto 1 Y su valor de posición sería menos 1 La letra H tiene el valor absoluto 2 Y su valor de posición es menos 2 La letra F O la variable F Tiene valor absoluto 3 Y su valor de posición es menos 3 Cosa parecida sucede del otro lado del cero La letra E tiene valor absoluto 1 Pero su valor de posición es 1 positivo Mientras que la letra D tiene como valor absoluto 2 Y su valor de posición es 2 positivo Entonces, valor absoluto y el valor de posición en la recta numérica No es la misma cosa El valor absoluto es la distancia desde el cero Hasta la posición que ocupa el número o el dato Y el valor de posición es precisamente si está a la izquierda es negativo Si está a la derecha es positivo Bueno, y el signo de valor absoluto es simple y sencillamente Estas barras verticales que encierran a un número entero Y esto se lee Valor absoluto de 46 positivo es 46 Sin signo Valor absoluto de 48 positivo es 48 Valor absoluto de 75 negativo es 75 sin signo Y valor absoluto de menos 30 es 30 sin signo Y así sucesivamente para cualquier otro grupo de valores enteros ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.